Cada vez que te me acercas siento que se agita mi querer Y por el pecho se me quiere desportar La fuerza de este caudal Ya no sé si tengo corazón o si me ruge un volcán Si detenerme o si me dejo llevar Por la corriente hasta el mar Contigo quiero recorrer el campo en el atardecer Echar raíces en el suelo, devorar los frutos de tu cuerpo Contigo quiero saludar el sol debajo de tu piel Calmar la sed con agua de tu manantial y detener el tiempo Ni tú ni yo debemos pedirnos perdón Ni tú ni yo por una noche de placer Ni tú ni yo somos culpables de querer Ni tú ni yo podemos cambiar el ayer No puedo explicar lo que por ti sentí En un destello vi tus ojos, me perdí No puedo apagar el fuego que arde dentro de mí Imaginando lo que pudo suceder Perdí el control y no me pude contaminar Pedí toda mi vida y tú tenías otro querer Contigo quiero saludar el sol debajo de tu piel Calmar la sed con agua de tu manantial y detener el tiempo Ni tú ni yo debemos pedirnos perdón Ni tú ni yo por una noche de placer Ni tú ni yo somos culpables de querer Ni tú ni yo podemos cambiar el ayer Me llevo el caudal Me llevo el caudal Me llevo el caudal Me llevo mamá Me llevo el caudal Me llevo el caudal Me llevo el caudal Que me llevo mamá Tiene que ser fórmula rumba Juega Santiago Colombia y Puerto Rico Ni yo ni yo ni tú ni tú ni tú ¡Sabor! Ni yo ni yo ni tú ni tú ¡Botate Guayna! Ni yo ni yo ni tú ni tú Esto es salsa Ni yo ni yo ni tú ni tú ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Dale! Oye, dale! Ni tú ni yo No, no, no Sabemos pedirnos perdón No hay que pedir perdón Ni tú ni yo por una noche de placer Queremos que déjalo ser Ni tú ni yo somos culpables de querer Aquí ninguna es culpable Ni yo podemos cambiar el ayer Ni tú ni yo Ni tú ni yo Debemos pedirnos perdón No podemos detener Ni tú ni yo Ay, tan linda, linda Por una noche de placer Entrego a tu puerto Ni tú ni yo Ni tú ni yo Somos culpables de querer Porque si yo adicto tu piel Ni tú ni yo Ni yo ni yo Podemos cambiar el ayer ¡Vámonos! Ni tú ni yo Ni tú ni yo Subtitulado por Jnkoil Gracias.